Bueno, yo hoy en la mañana me desperté y está antes de salir, tengo la costumbre de ver cómo está el clima. Y me desperté y mientras me cambiaba dije, oye Siri, ¿cómo está el tiempo en Buenos Aires? ¿Qué era? Y no me contestó. Desarpado. ¡Yo no puedo creer! Bueno amigos, la casa se picó. Como era de esperarse, luego de la gala de nominación del día de ayer, se picó bastante. Ya lo habíamos visto en el stream. Gracias a todos, antes que nada quiero agradecerles porque hicimos récord en el stream. Fuimos más de mil personas, casi mil doscientas personas en simultáneo. Un récord bastante, bastante elevado para mi canal, así que gracias a todos los que se suman diariamente. La casa se recontrapicó y pasaron muchas cosas y todavía siguen pasando, así que seguramente o tendré que hacer un video más tarde o seguramente un stream por la noche. Algo vamos a hacer. Lo cierto es que la casa está repicante y ahora sí vamos a comenzar con este resumen. Los bros se juntaron a hablar luego del programa de ayer. La casa quedó picada y los bros también. Aparentemente van a todo o nada. Quieren sacar a Furia del juego. Mirá. Es el que quiere contra vos, ¿ahora? O sea, quiere que se pique entre nosotros y ellas. A mí es un tema estratégico de ver más adelante. Obvio. La conocemos muy bien, ya sabemos cómo juega. Yo igual estoy pensando que no hay necesidad. Si sea el momento de hablar o en algún momento con ella, yo la lia a yo, posiblemente. No, hay que ir contra ella. Hay que ir contra ella. Ya sabemos. A todo o nada. Yo no sé cómo carajo hacer para que te baje a vos, amigo. ¿Eh? No, no, no. Está bien, está bien. ¿Está bien lo que va a vos? Pues yo y chino. A todo. A todo. A todo. A todo o nada. Somos los bros. A todo o nada. Ema, por su parte, va por los bros. Especialmente por el chino. Se pone del lado de Furia o algo así. Porque en un momento él dice que Furia juega sola. Que él lo sabe. Y que hasta Furia en algún momento puede ir contra él nuevamente. También habla con Bautista y con Nicolás sobre la manipulación que están teniendo de parte de Martín. Y dice que Martín los usa para llegar y ganar el juego. Mirá lo que decía esto y mucho más Emanuel. ¿Querés te cuente lo que le dije? Así vamos de frente. Porque si no parece como yo digo cosas por atrás y nada que ver. ¿Te interesa o no? Sí, boludo. Ella viene y me dice, yo le digo, no entiendo por qué te pones contra el chino. No, porque no sé qué. Y yo, bueno, boludo, ¿entendés que la placa está de una manera y vos te estás poniendo al frente con chino? Al pedo. Pero le digo, no entiendo por qué te pones contra el chino. Ahí adelante. No entiendo. Decime, quiero saber tu opinión. A mí me parece bien. ¿Por qué se le agarra con chino? Porque ellos tienen sus temas, boludo. Bueno, pero quiero saber tu opinión. A mí me parece bien. Que todos los fundamentos que tiene ella me parecen que sí, que está bien. O sea, ¿te parece que chino es jodido? Nosotros vemos cosas por ustedes que ustedes no las ven. Bueno, te estoy preguntando. ¿A vos chino te parece jodicioso? Sí. Yo quiero saber eso. Porque quiero saber si me parece... Son los comentarios que te los dije, te los dije. Está bien. Yo quiero saber si es una cultura lo que... Foco. Sí, ya sé. Foco. Yo me voy a mantener. Foco tranquilo. Yo, mira, te voy a hacer una seña. Yo te voy a hacer una seña. Yo le voy a hacer una seña a los dos. Yo le voy a hacer una seña a los dos y quiero que le entiendan. A ver. Chino. Bauti. Nico. Esto va a ser, mira. El actúo. Para que la veas. Ese es mi punto de vista. No, es que es el mío. Por eso Bauti me está preguntando a mí. No quiero que me des una excusa de nada. Porque ustedes son un grupo. Está bien. No, no. Yo lo único que pienso es, uno es complementación. Obviamente en un punto, uno va a tener que ganar y va a decir, bueno, gané yo. Lo que no me gusta es que él es codicioso y manipulador, no sé qué. Cuando tuvo que meter el pecho por el otro, así como alguno lo tuve que meter por él. Sí, por Martino metimos un montón. Y él también por vos. Porque Bauti, mirá que te defendió muchas veces, Emma. Yo también lo defendí. Es que él me defendió a mí. Sabíamos que una de las opciones era sabiendo quedar a la líder. O sea, habíamos vos, Furia y nosotros tres. Si vamos todos a placa, Furia puede o ir de nuestro lado o va de tu lado. Es una de las opciones. No es de mi lado. Furia está jugando sola. Cuando ella me tenga que sacar, me sacará, supongo. No, no, cuando la gente quiera, no cuando ella quiera sacar. Contra vos. Tampoco sientas que es ella señalando con el dedo así porque... No, para nada. Es lo que plantea, ¿me entendés? Es correcto. Sí, está bien. Lo que plantea es correcto porque yo tengo ojos y porque yo lo veo. De repente ayer el chino es un hijo de puta, un codicioso. No, Bauti, lo vi siempre. Si vos querés tomarlo, escucharlo y quizás te pueda llegar a ayudar en algún momento, por algo pasan las cosas. Tómalo, sé inteligente con lo que te estoy diciendo. Grupo espectacular, se quieren, van a ser amigos. Está todo más que bien. Está bien. Hay cosas que ya están, que espero que las entiendas. Pero hoy, toma la decisión de que ya está y mantienes un codicioso de mierda. Sí, con lo que vi ayer, sí. Quiero que ganes el millón para comprarme un perfume. ¿Vos lo escuchaste? Si Mari dice algo de chino, es tema de Mari, no de chino. Y chino igual. Bueno, pero yo... Vos sos el que compite con él. Obvio, y yo si le puedo ganar le voy a ganar, boludo. Es una competencia. Tómalo. Es así. Tampoco se puede nadar de un comentario que hizo la novela. No importa. Llegaste lejos. Igual que yo. Igual que él. Pero yo, para mí, él lo hizo de otra forma. Como te dibujé recién. Apoyó a mí nosotros, boludo. Te lo dibujé. Pero yo también me apoyé. No. Yo también se apoyó a mí. No sé, no lo sé. Por su parte, Nicolás, el marido de Emanuel, que vino de afuera, sabe que esto lo beneficia, que todo este quilombito lo está beneficiando bastante a Emanuel, porque lo quita del foco y lo hace durar, aunque sea una semana más, dentro de la casa. Y cada vez son menos. La final cada vez está más cerca. Y aporta sus comentarios al respecto de esta batalla entre bro y furia. Mirá lo que decía en esta conversación Nicolás y Emanuel. Afuera. En todos lados se pudre. Acá adentro también, imagínate. Sí. Obvio que se pudre. Obvio que se pudre, Nicolás. Aparte que ponele que no quieren hacerlo, pero, o sea, están buscando roña. Se re nota. Le están buscando roña a ella. ¿Saben el tipo de sanciones que tiene Juli? Saben todo, Nico. Saben lo que... Son los compañeros de hace seis meses. Y la goza, encima se le ríe en la cara. Sí, sí. Todo, por eso tiene... Obviamente el mano a mano final se dará, si todo sigue así, entre el chino y furia. Una final anticipada, ya que son dos participantes que mucha gente consideraba merecedores del gran premio. Lo cierto es que el chino ya le declaró la guerra a furia y viceversa, pero el chino ya había advertido que la única forma de que furia lo saque de quicio era que le falte respeto a su novia. Mirá. Lo único que me puede llegar a joder, posta, posta, es que posta le hable mal a la tintu. Listo, ya está. Con eso ya nos evitamos todo. Lo cierto es que la casa quedó recontrapicada del día de ayer, luego de esa pelea que tuvieron el chino y furia. Y en el día de hoy, desde tempranito, ya empezaron a los gritos. Sobre todo furia. Mirá. Dejen de jugar sucio, porque te la vas a bancar la placa. ¿Querés el Versus? El Versus lo armaste vos. Ponete el micrófono. ¿Sucio o qué? Ponete el micrófono. No, nada. O sea, se ve que estaban hablando sin micrófono. Porque el hijo, pónganse el micrófono. Queriendo ir. Obviamente no podemos ver nada de lo que pasó, porque están cortando constantemente la cámara. Seguramente están guardando todo este material para mostrarnos hoy, en la noche, en la gala. O al menos mostrarnos lo que ellos quieren que veamos, como siempre. Pero bueno, nada. La cosa está repicante. También furia estuvo a los gritos con Bautista. Mirá. Porque hay aire. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque vos lo decís. Porque vos lo decís. Sí, flaco. Yo no trabajo para nadie. Trabajo sola. Y esto que vi, lo vio todo el mundo ayer. Y por algo nos gritan. Hoy se va a jugar con Bautista. ¿A favor de quién, boludo? No dije que más te manipula, boludo. ¿Sabés por qué se gritaron? ¿Qué gritaron? ¿Ayúte después, cagón? ¿Por qué? Bueno, nada. Es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que se filtró. Estos son los videos que hay. Luego no se ve nada. No sabemos por qué la pelea. Bueno, en realidad sí lo sabemos. Pero bueno, no sabemos el trasfondo. No sabemos qué es lo que se dijeron. Lo cierto es que la casa claramente está al borde de la bomba atómica. Y bueno, esto es inevitable. Ya los bro decidieron ir contra Furia y hacen un análisis bastante coherente. Si no la sacan ahora, no la sacan más. Y claro, van los tres contra ella sola. Mirá. Por su parte, el chino dice que llegado el momento, tiene un itinerario de las cosas que va a hacer como campaña para que Furia abandone la casa. Mirá. Bueno, las cartas aparentemente ya están echadas. Lo único que falta es que Darío, como líder de la semana, suba a Bautista y bueno, lo mejor que podría suceder es que baje a Emanuel. Y que de esta manera se dé este enfrentamiento tan esperado entre los bro contra Furia. Por su parte, los bro se acercan mucho a Darío. No sabemos si es por estrategia o si en realidad hay un afecto real. Pero lo que sí sabemos es que ellos hoy esperan que Darío salve a Emanuel. Mirá. ¡Dios mío, boludo! ¿Dónde está? No, no estaba pensando. Bueno, hay que... ¿Qué está pensando? ¿Si va a Jalena? Sí, venga, déjame. ¿Ojalá? Eh, ojalá ni... ¿Qué va a Jalena? ¿Qué va a Jalena? O sea, lo que sea, acá está bien. No sé por qué no quiere que pasar porque todo esto esté aquí. ¿Eh? Furia. Sí, ¿no? ¿Quieres estar a mí? ¿Por qué? Porque ella quiere asegurarse en el nuevo puesto, amigo. Es obvio. Es muy buena esta, anda. Muy buena. Es muy buena. Hay que aplaudirle, Bautista. Es una crack. Y es que sí, sería lo más sensato, lo más inteligente también de parte de Darío Pero bueno, hay que ver si Darío se atreve a hacer esto Porque es una jugada bastante compleja Sabemos que Darío es un tipo muy cauto, un tipo muy tranquilo Un poquito pecho frío a la hora de jugar en Gran Hermano Así que veremos si se atreve a bajar de placa a Emanuel Porque de esa manera sería exponer directamente a Furia Y sabemos que Furia esas cosas no las perdona Así que claramente iría, en caso que se quede Furia Toda la semana en contra de Darío Entonces, esa es mi duda ¿Se animará Darío a bajar a Emanuel? ¿O hará la más fácil y bajará al Chino o a Nicolás? ¿Qué opinan ustedes? Lo voy a estar leyendo en los comentarios Amigos, hasta acá este resumen La casa está muy picante Pasan cosas todo el tiempo Así que atentos, atentos Y si siguen sucediendo muchas cosas interesantes Seguramente tendremos un segundo resumen Y si no, esta noche en el stream nos vemos Amigos, hasta acá este resumen Nos vemos en el próximo video Bye bye Amigos, hasta acá este resumen Amigos, hasta acá este resumen ¡A sea!